Muy buenas a todos, con ustedes PoshFranc Estamos aquí en Fortnite Si, el player uno pero para pobres y para mí Y bueno, vamos a ver dónde nos tiramos No tengo ni idea de cómo se jugaba el juego No sé cómo se acerca el mapa así Vamos a saltar aquí en el Pleasant Park o algo así, no lo leo Anda, pues mira, ya ha saltado Pues nada, no hay problema, ¿cómo se ha quitado esto? Pues nada, vamos para allá, para la granja Estamos cayendo y estamos cayendo Vale, a ver Me voy a ir para aquella casa Vale Aterrizamos, bien Aquí dentro Hay balas Que me vienen muy bien, ya que no tengo arma Vale, tengo una pistola La cual voy a coger Vamos a inspección Aquí en la parte de arriba Y estamos en el borde del círculo Estamos exactamente En el borde del círculo Bien Un cofre A ver qué hay No está mal, no está mal No está mal Pues ya está, ya hemos visto la casa entera Ahora toca meterse un poquito más dentro del círculo Porque cuando empiecen a cerrarlo me voy a quedar fuera A ver si hay alguien Vale, sí, sí, vale ¿Y cómo me agachaba yo en este juego? No, así no, así no Cómo me agachaba Ahí está, ahí está, ahí está Como si no lo hubiese visto ¿Dónde se mete? Tiene toda la pinta que me está haciendo el mareíto Lo escucho pero no lo veo Ha abierto la puerta Tuma ya Tuma ya Creí que me murí en serio Vamos, es que me he quedado en la mierda Vamos Pues nos curamos aquí un poquito Nos volvemos a curar otra vez Ya que teníamos diez y ahora tenemos nueve, ahora tenemos ocho Y cojo otra vez la metralleta Recargo Y ahora sí que sí Si no hay nadie que nos quiera matar Mmm... Nos piramos ¡Hostia! ¡Hostia! Esta había cambiado por esta mierda que cogió Que tenía El compañero que muerto Y la escopeta la voy a cambiar por esta Oye, yo no tengo ni idea de los colores, eh Así que si estáis pensando Madre mía Qué chungo que no sabe nada de colores A mí me da igual Yo no tengo ni idea de cómo es esto de los colores Yo digo verde por verde Rojo por rojo Amarillo por amarillo, ¿sabes? Soy Rambo, eh Rambo con el pelo azul Pero... Lo mismo es Que se ha modernizado porque hoy en día Y ahí hay más cosas Esta metralleta Fusil a distancia Mira Me cojo este Yo no soy mucho de construir, eh A mí me gusta más ir Y ir, ¿sabes? Y que pase lo que pase Pero yo no soy de ponerme a construir casitas Ni nada de esto Yo... Voy y lo que salga salió Me voy a meter en aquella cosa que hay allí No me acuerdo de cómo se llama Quedamos 33 Y llevo una baja Oye, pues está bien, eh Y en un minuto En un minuto y 10 y 15 Se encierra más el círculo Me voy a poner aquí ¡Ay! ¡Ahí hay alguien! Hostia, hostia, hostia Míralo, míralo Míralo Vale, ya creo que sí Ya creo que me ha descubierto Y ahora... Estoy al borde de la destrucción ¿Me voy a curar? ¡Hostia! Chaval Yo tengo la puntería en el culo, eh Lo digo ¡Hostia! ¡Que se ha cargado el árbol! Ah, que me lo he cargado Yo creo que antes de estar corriendo por aquí Tendría que curarme, ¿no? Puede, puede Vale, me quedan 5... 5 rollos de estos para curarme Voy a otear que tiene por aquí Esto lo cojo Tiene un franco El franco lo sustituyo por esto Recojo las balas Las balas Voy a ver esto Voy a recargarlo Vale, no sé poder... No tengo balas de eso Así que voy a coger esto Ah... Y esto ya lo tengo Voy a ver si puedo recargar esto No puedo recargar esto Así que me quedo con esto Pues... ¡Hasta luego! Tiene toda la pinta de que por aquí Va a haber alguien que me mete 4 escopetazos Quedamos 23 personas No sé si quedárame por aquí O irme a mirar un poco para allá Mira, voy a ir allí Y ahí, ahí, arriba ¿Ve qué hay? Salta... Oye, ¿por qué no voy allí a esas casitas? Vale, se está empezando a empequeñecer el círculo grande Y yo estoy dentro del pequeñito Así que no hay problema Voy a ir allí ¿Es dónde está? Vale, está más o menos en el centro Así que ahí... Ahí... ¡Hostia! Aquí ha muerto alguien ¿No? ¿Qué dice? Vale, tiene pinta de que por allí se va a mover el salseo Porque estamos... Está casi, casi exacto en el centro, ¿sabes? Y por aquí hay cosas y nadie las ha cogido O es alguien que ha muerto que tiene toda la pinta Sí, sí Es alguien que es muerto Vale, no veo a nadie Así que voy a seguir por delante Esta puerta la voy a cerrar Porque así si la abren y tal puedo escucharlo Quedamos 16 personas Quiero subir Míralo Bingo Bueno, yo es que soy un cracker Voy a intentar subir Que quiero conseguir el asqueroso cofre Uff Me voy a cagar A ver que hay por aquí Un francotirador morado Lo voy a sustituir por esto Aunque yo el franco, sinceramente, sinceramente No creo que lo vaya a usar, ¿sabes? Porque... Un puntería ¿Qué hago yo soltando esto? Vale, se cierra la tormenta En plan, se cierra, ¿no? Si no... Se reduce el ojo de la tormenta Y tengo que tirar para el centro Ahí arriba va a haber alguien, seguramente Ya lo verá Pues no miro para atrás Hemos quedado puesto 13 Oye, después de todo no está tan mal, ¿eh? Son 90, 100 por ahí las personas que suelen estar jugando la partida A ver, no digo yo que el 13 sea el mejor puesto del mundo Pero está bien, ¿sabes? Está bien, está bien Está bien Está bien Pues bueno Aquí nos despedimos Eh... Dale a like si te ha gustado el vídeo Suscríbete si no quieres perderte Los próximos que vaya subiendo Que... No, no soy muy habitual subiendo vídeos Pero bueno, a lo mejor subo alguno De aquí a mañana De aquí a la semana que viene Y... Pon un comentario De lo que te ha gustado O lo que no O no lo pongas Haz lo que te da la gana Yo te doy la libertad Porque... Estamos libres Hasta la próxima ¿Qué? ¿Qué? A ver... Un bastante